Yanirabe Ríos nuevamente en polémica. Y que como ya sabemos ella es una persona muy conflictiva y que a veces sin pensar dice cosas que después sale diciendo yo no he dicho eso yo no dije eso. Este día estaba en su en vivo cuando de pronto Josecito SB la invitó para una batalla. Pero oh sorpresa Yanirabe Ríos le salió con el corvo desenvainado y que le comenzó a decir que de burla la agarraba y que no se que. Lo más chistoso de todo esto que hace unos días. Vimos en sus en vivo a Josecito mandándole regalos pero ahí no decía nada es más hasta lo desbloqueó. Si recordamos el enojo de Yanirabe Ríos es que él hace parodias de sus audios cosa que no solo él hace eso hemos visto a Ronald y Quintero un tal Eduardo Carranza. Y otra chica que no recordamos jajaja pero con ello Yanirabe Ríos todo es jajaja que lindos mi amores. Pero con Josecito no cambia su actitud así a él. ¿Qué opinas? Saludos. Y recuerda. Los mejores chismes. Los encuentras. Aquí. En Tik Tokers El Salvador. Suscríbete. Gracias. Niña ya ni dudo de mi emo. Gracias Joselito. Gracias por el sombrero Josecito. Joselito Josecito. Josecito. No sé si me quieres Josecito porque ya lo dudo de tu amor. Ya dudo de tu amor. Yo te amo. No ya lo dudo. Es un amor. El amor bendiga. El amor duele. Josecito que Dios te bendiga pero dame un amor sincero porque mi corazón es sincero para todos. Por eso regalito. Gracias. Gracias Joselito pero no te pases mucho Joselito. Ay tú ya sabes. Tú ya sabes Joselito. Gracias. Gracias. ¿Cuál es esto? Lo que dice Joselito ese beba. Ajá. Niña. Niña Yanni. Deme su chivo. ¿Cuál es? Ah, Joselito. Yo antes te seguía Joselito o te sigo, no sé. Pero de tantas cosas te he bloqueado como varias veces. Mi niña. Muchas gracias por los regalitos. Que Dios me le multiplique a cada uno de los que me está conmigo. No, Mateo. Hola, Josecito. Mi amigo, mi enemigo, no te crees. No somos, mi enemigo. Saludos, Wendy. Vaya pues, acégueme la batalla, niña Yanni. Niña Yanni. Vente, nos está trabajando. Hola, corazón chulo. Hola, este es... Hola, mi amigo, mi amigo. ¿Qué es? Es que usted enoja de gusto, niña Yanni. Luna, hola. Gracias. No, no hay que ser burlisto con las personas que queremos, mi amor. No era burla, de verdad, se lo digo de todo corazón Nunca hice un video No hay que ser burlizo con la persona que queremos No era burla Cualquier persona usa un audio Cualquier persona usa un audio en TikTok Sí, pero es diferente cuando lo usan Yo a las personas te doy las gracias y les doy like Los que nos ocupan con buenas Intenciones, pero tú se me has atacado, Rico No, espérenme Pero en qué momento yo dije algo malo En el audio, solo iba actuando lo que usted decía Hola, niña Esperaba la respuesta Doña Yane, una pregunta Porque a mí me gusta decirme así Por eso mi corazón chulo Alejandra, hola Sandy Villalobos, gracias por estar mandando mucho Tak, tak Hermosa, mi Ayane Un saludo para Jonathan Ay, claro que sí Ese niño se ha burlado mucho de mí No, claro que no Yo no me no, mi amor Saludo a mi corazón Hola, saludo a mi piscina preciosa ¿Cómo está? Mi corazón bello Pero voy a estar viejo también Porque estoy aquí comentando Mi corazón chulo Lo que hace es aquí Si yo a nadie he llamado Los que están aquí No les parece que salgan del aire A nadie obligo yo, mi corazón Y miren, yo no entiendo Por qué se me conecta tantas personas Si no quieren estar aquí O sea, yo no entiendo Cuál es su manilla De entrar a hablar tonterías Y entonces Pero a nadie se le obliga Porque están aquí Pueden decir que yo soy Lo que quieran Pero no ando buscando a nadie Y yo no ando comentándole a nadie Se fue Niña Yani Pero, pero vieron, mira Vieron Hasta me trabé Vieron, no tuve respuesta Cuando yo le pregunté Que si en qué momento Yo dije algo malo Que si en qué momento Utilizando un audio Yo dije Algo malo de ella Utiliza otros audios Esa señora, si ves No le respondió la batalla Sí, solo quería Tomar captura No soporto a la Niña Yani Grabé los dos lados Dice Dice que mucho le hace burla Eso es lo que yo le pregunto ¿Por qué dice que yo le hago burla? Si solamente estoy imitando Un audio en TikTok Solamente estoy Actuando lo que ella decía Que es Ah Si me va Si ella Vaya, por ejemplo Tenía ya en la mente Si ella me hubiese dicho De que en el video Donde yo dije ¿Qué es eso? Donde estaba ella Y Hey, gracias por los regalitos Donde estaba ella Que se le veía la rayita Que yo les había comentado Le hubiese respondido De que ¿Para qué subió eso? Te rechazó Dice En En Mejores partes Me han rechazado Me caes Dice Me caes súper bien Y me encanta tu carita Gracias Gracias Me dijo El El video El video El video Live De Yanira Berrios Ha finalizado Hola Pepe ¿Cómo te va? Gracias TikTok de Salvador ¿Qué pasó con Niña Yanira? Pasa de todo Con Niña Yanira Es un caso La señora Esa ya está igual Que Josué Que la fama Se le subió ¿Quién Josué? Ah ya Ya sé quién Josué Y la fama Se le subió Este Por dos Dice No te dejes De Yanira Berrios Ella te sacó Ignoró el debate Sí Me lo ignoraba Yo le mandaba Y le mandaba Quería Enfrentarme A Yanira Berrios Aunque iba a salir perdiendo Porque tiene muchos regaladores Hay mucha gente Hay mucha gente Que le manda Regalos Porque si ustedes Se ponen a ver videos Gracias Luna De verdad Se ponen a ver videos De todo lo que le hacen A Niña Yanira Y solo a mí Es que no me dejan O sea Solo si yo lo hago Es que se enoja Porque lo hace Eduardo Carranza Sandy Romero Ronald Quintero ¿Quién no hace audio De Niña Yanira? ¿Quién no hace audio De Niña Yanira? Y a ellos no les dice nada Nosotros vamos a defender Dice Hay algo Que hasta ahora Yo no he podido sacar Sacar de mí Algo que todos saben Lo que a mí me pasó No, lo que pasa Que no de cualquiera Me dejó tocar el pelo También Si yo quisiera uñas Le digo que las tengo Pero no me gustan Yo no quiero aparentar Lo que no soy Como usted Ay, qué uñita Huevo No me hacen nada Y por eso es una uña grande Y lo siento Yo voy a seguir siendo tito A mí me gusta Me distrago Cuando yo mal lo necesitaba Y yo no me voy a salir Solo porque usted Me andan diciendo Esto de un burla Y una burla Que me hacen Gracias 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 Gracias.